El turno del reporteronte, reportero estrella de este programa, petulante y agresivo. ¿Por qué tanta ofensa digo yo, güero? Nada más es... No son cumplidos. Son agresivos. Estamos describiendo. Vamos ahí, vamos ahí. Descripciones. Amigos, muy buenos días. Quiero darles la bienvenida a esta sucesión, que gracias a usted, se mantiene viva. Porque usted manda a reporteronte todas sus preguntas, las cuales tengo aquí, güey. Perfectamente impresas, que van llegando calientitas. Y bueno, pues vamos a dar inicio con la primera, si así usted lo desea, ¿no? Venga de ahí. Bueno, primero la primera y luego la segunda. Disculpen mi ignorancia. No pudo simplemente bajarle a la ventanilla del avión para... ¿Cómo no pudo? Pues que dice, no pudo. ¿Quién no pudo? Sí. Esa nos la está mandando el Megamente. Esa Megamente ya está medio... ¡Ja! De atrofeadita. ¿Por qué no viajas en autobús si es que quieres refrescarte? Y bueno, te voy a pedir el favor que hagas un poco más claras tus preguntas, amigo. Porque no la entendí ni madre. Perdón. ¿Eh? Vámonos con la dos, por favor. Venga de ahí. Este viene de Chick Pau. Dice Repoteronte. ¿Te puedes ver los pies? Me los alcanzo a ver porque me veo la pura punta porque calzo del nueve. Pero así que digas de ahí para atrás, no, no me veo. Ahora, ¿por qué? Pues es por la panza. ¿Cuál es tu problema? ¿Eh? ¿Qué pasó? Esta es una sección cordial, no para estarnos ofendiendo, digo yo. ¿Cómo si te alcanza a ver? No me alcanzo a ver otra cosa. A ver, ¿cuál sigue? Si Eduardo San Martán tiene tanto dinero, no se hace esa cirugía plástica. Mira, amigo, el dinero lo tiene. Pero no hay médico que se aviente ese broncón. Amigo, ponte a ver las cosas. El compañero tiene mucho dinero, pero no ha encontrado todavía quien diga, yo le entro al toro, ¿no? Así de que, bueno, por cierto, si alguien sabe de algún médico que se quiera aventar esta bronquita, pues nos avisa, por favor. Venga la que sigue, venga la que sigue. No, ¿qué? ¿Qué debo hacer si México pierde el repechaje? Le debo dir a otra selección. No, de ninguna manera. Esta noche todos con el América, perdón, todos con la selección, amigos. En las buenas y en las malas. ¿Cómo de que no? Esa mentada de parte de quién fue o por qué. Y arriba, y arriba a México. A las 12 de la noche, vas a ir en casa de Lalo a la reunión. Ahorita vamos a subir la dirección por si alguien quiere ir. Hay que llevar nada más, se va a hacer una tamalada, ¿eh? Para todos los que se quieran apuntar. Venga. Una quermese, venga, la que sigue, linda. No. Bueno, ¿cómo le hago para que mi esposo lave la ropa? Mira, eso ya lo sé, realmente todo el mundo me lo ha dicho. Hasta mis compañeros hombres me dicen que estoy bien guapo. Así nací. Volviendo a la otra preguntita. ¿El guapo ven? ¿Quién, quién, quién gritó esa barbaridad? Oigan, amigos, bueno. Señora, si usted quiere que su marido le rinda, y le rinda bien, pues aliméntelo, le está pidiendo que le dé a ella y a su hijo el desayuno, ¿no? Esa era otra, ¿verdad? Perdón, soy un imbécil. No, perdón, lo que yo quise decir es que no lo deje que lave a mano, ¿eh? Porque luego se hace vicio. La verdad, pues, lávele su ropita, déjelo que la lave de vez en cuando, ¿no? A toda esa gente que se está buchando, que se vayan al demonio. Venga, la que sigue de una vez. A ver. Ojalá yo ahora sí le atine, ¿no? Hola, una pregunta, ¿cómo puedo hacer para que mi esposa se pare a darnos de desayunar a ella y a mi hijo? Como le decía, señora, pues usted mantenga al caballero bien alimentado. Si usted quiere que el señor le rinda, pues dele bien de comer. Si no, se le va a quedar echado ahí como toro manso. Entonces, dele de comer. Igualmente, si su hijo está en crecimiento, pues dele su verdura, su frutita. ¿En Twitter lo escribiste tú, no? No, yo no, no. Te lo comandaste. Es una coincidencia. Dice, esclavo y amo. Es tu letra, güey. No, esta no es mi letra. Yo no tengo de esta máquina. Amigos, bueno, pues ahí está mi tocayo, Enrique Muñoz. Exígele a tu señora que te dé desayunar. Cuando menos un par de huevos fritos. Venga, la que sigue. Si mi perro se va, ¿qué perro busco para cuidar la casa? Mira, a este tipo, a Sempo. Sempoatecatas, chiquititlopsli. Por güey no le vamos a contar. Porque tiene dos faltas de ortografía y en eso habíamos quedado. Y te me haces una plana que diga, ¡Cuidar! ¡Cuidar! Y se va, va separado. Aquí. ¡Cuida tu ortografía! ¡Papá! ¿Cuál sigue? Si es que hay más. ¿Por qué? ¡No fue culpa mía! ¡Fue este sin cuachipotla! ¡Ah, esa es otra! En este buen fin compré mi kit completo del Atlante. Hice bien en gastar mi dinero. ¡Mi querido amigo! ¡Eso! ¡Eso que hiciste! Y romper el dinero, ¿así? ¿Así? ¡Así le hubieras hecho a tus billetes, güey! ¡Mira! ¡El kit implica ir a Cancún! ¡Además que consiste el kit! Bueno, eso es lo único, bueno. ¡Tienes que ir a Tlalpan! ¡Al Atlante tienes que ir a Cancún, güey! ¿Qué dices de la selección mexicana, da? ¡De mi gran selección! ¡Eso es la de Matalos! A ver, todos los de la América que destacan ahorita serán del Atlante. Así es que no la hagan de... ¡Ay, tú las traes más! ¡Adiós, amigas! ¡Nos vemos el jueves! ¡Cómo me va a dar gusto que te agarre el latito tepito aquí afuera! ¡Son mis amigos! ¡Te van a quitar, te van a despellejar con un quita de esos pellejos las nachas! ¡Ah, sean felices! No, no las tienes, pero te las van a hacer.